y llegó el que esperaba un programa más de sangre azul bienvenida lilineira al club alianza lima femenino es la nueva integrante del equipo blanquiazul lily viene proveniente de la mora fútbol club de portugal y promete dejarlo todo por los colores por la blanquiazul que ella promete sudar estamos seguros de que así será arriba alianza volver para mí alianza es un sueño de hace muchos años atrás vengo con la idea de campeonar y formar parte de este grupo maravilloso que está haciendo historia en el fútbol femenino peruano comentó la volante blanquiazul y Este es lo más bonito Con esta incorporación Alianza Lima demuestra que no descuida en lo más mínimo el objetivo del bicampeonato para este año Y con ello la clasificación para jugar su segunda Copa Libertadores de forma consecutiva Sisi Quiroz está al mando del equipo femenino y está ultimando todos los detalles para que el equipo en la segunda parte del torneo Es decir, en el hexagonal final demuestre el 100% de su potencial Hay que hacer mención que no es la única incorporación que ha realizado el equipo femenino de Alianza Lima para esta segunda fase Si no recordemos también la incorporación que ha realizado con Estefany Que actualmente se encuentra con la selección nacional en los amistosos contra México en dicho país Estamos haciendo una pre-temporada súper fuerte para llegar bien al final del campeonato y a la liguilla Que es lo que estamos ahorita apuntando Me siento bien comprenetrada, me entiendo más con ellas, hablamos más Cada vez nos vamos acoplando más con las chicas en el juego también y creo que eso es importante para el equipo Trabajamos primero lo que vamos a hacer el sábado, los tácticos Nosotros estamos demostrando partido a partido que somos las mejores, por eso estamos punteros ¡Arriba Alianza! Hay que señalar también que Alianza Lima está aportando 5 jugadoras de su plantel Para los amistosos contra México en dicho país Dichas jugadoras son Alisson Reyes, Jocelyn Miranda, Sandra Arevalo, Estefany Otiniano y Gladys Dorador Las 5 jugadoras de Alianza Lima estarán presentes en México para afrontar los compromisos contra la selección de ese país ¡Gracias! ¡Gracias!